Mi nombre es Cristian Ferrero y lo que vamos a ver en el siguiente video es cómo colocarse un arnés. Bien, lo que vamos a ver ahora es uno de los elementos principales que es el arnés. El arnés se compone de la primera parte, digamos que esta es la que va a la cintura, y después los otros dos orificios que son donde van las piernas. El método de colocarlo es que se coloque el arnés de esta forma, de las piernas siempre para abajo, y bueno, bajo una pierna como dijimos, y cada uno de los anjos, y esto se sube. Una vez que llega a la cintura, desde acá se engancha y se ajusta hasta que quede bien a cada uno. El lado de atrás queda de esta forma. Bueno, espero que les haya gustado el video y cualquier otro video que necesiten ver sobre escalada, los pueden encontrar en el canal. ¡Gracias!